El cuarto consejo que te voy a dar es que seas ordenado con tus cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que juntar tus papeles. Menos riesgo, menos rentabilidad. Si tú juntas tus papeles te haces menos riesgoso. ¿Qué quiero decir cuando te digo que juntes tus papeles? Que cada compra que hagas guardes tu boleta. Que cada inversión que hagas guardes esa boleta o factura. Que cada cosa que tú vas demostrando en tu negocio, tú tienes que demostrarla. Tú vas comprando mercadería, tienes que tener tus boletas de mercadería. Tú vas comprando un horno para tu panadería, tienes que tener tu factura de ese horno. Vas comprando una cocina para tu restaurante, tienes que tener la factura de esa cocina. ¿Por qué? Porque muchos clientes, y los bancos lo saben, a veces hacen pasar negocios que no son suyos, como si fueran suyos. Entonces, van al negocio de un tercero, la cocina no es tuya, la refrigeradora no es tuya, el horno no es tuyo, pero el cliente se hace pasar como si fuera de esa persona. Entonces, esta persona genera un poco más de desconfianza. Y por lo tanto, si hay más desconfianza, hay más riesgo. Por lo tanto, cada cosa que tú compres en tu negocio, tienes que juntar la boleta, tienes que juntar el documento, tienes que demostrar al banco que ese negocio realmente es tuyo. Y finalmente, el quinto consejo que te doy, compara y regatea. En el Perú estamos muy acostumbrados a regatear, entonces tienes que regatear. Tienes que comparar primero entre entidad y entidad. Te vas al banco 1, preguntas cuánto me cobran por tal monto, a tal tiempo. Te vas al banco 2, igual, preguntas y comparas. Entonces, los bancos tienen la opción de poder darte rebajas en los intereses. Ellos muchas veces tienen la facilidad de pedir al jefe, bueno, el analista de crédito en este caso, que va a visitar a veces tu negocio o te va a hacer la llamada telefónica para ofrecerte el producto. Si tú le dices, oye, pero déjame un poco menos, seguramente el ejecutivo, el vendedor, va a negociar la tasa y va a poder darte una menor tasa de interés. Entonces, no dejes de comparar, no dejes de pedir rebajas. Y cuando hablo de no dejar de comparar, es que también tienes que aprovechar las ofertas cuando te llaman por teléfono. Porque muchas veces los bancos, las financieras, tienen campañas especiales donde la tasa está reducida. Entonces, pongamos el ejemplo de que tú eres un buen pagador, cumpliste el punto número 1, que pagas bien, y tienes un crédito que, como lo sacaste por primera vez, es caro. Entonces, después de seis meses, te llama el banco B y te dice, ¿sabes qué? Te doy un préstamo a la mitad de la tasa de lo que tú estás pagando ahorita. Entonces, ahí puedes aprovechar. Puedes aprovechar para cancelar la deuda cara e irte por una deuda más barata. Eso se llama sustitución de pasivos, compra de deuda, le llaman los bancos. Y no es malo, porque estás pagando una deuda cara por una deuda barata. Y bueno, ya te di los cinco consejos finalmente para terminar esta enseñanza, este consejo que te estoy dando. Te quiero decir que tienes que cuidar tu historial crediticio. ¿Qué es cuidar tu historial crediticio? Es que no aparezcas en centrales de riesgo. Ahora existen muchas centrales de riesgo. Está, por ejemplo, Infocor, está Certicom, está Sentinel. Hay varias ahora. Ya no solamente existe Infocor. A veces te confunden, o tú te confundes o no sabes, y dices, estoy en Infocor. Pero no, ya no estás nada más en Infocor. Estás en un montón de centrales de riesgo. Igualitas que Infocor. Sentinel, Certicom, etc. Entonces, tienes que cuidar tu historial crediticio. ¿Por qué? Porque ahora los bancos te dan crédito en base al historial crediticio. Y a una serie de factores. Y muchas veces hacen campañas con las cuales seguramente alguna vez te han llamado y te han dicho, señor, tal, tiene un préstamo de tal lugar a tal tasa. Esa tasa que te van a ofrecer va a depender del historial crediticio. Porque los bancos tienen unas herramientas que automáticamente, a través de la computadora, dicen, este cliente es bueno, este cliente es regular, este cliente es excelente. Entonces, al cliente excelente siempre le van a dar una tasa barata. Entonces, tienes que tratar de ser siempre un cliente excelente. Recuerda, y si te gustó este video, compártelo, no te quedes solito con la enseñanza. Pásalo a los amigos. Suscríbete al canal y dale like.